Que rollo raza doma, aquí estamos otra vez en el Manorte esperando el partido de la Copa MX entre estudiantes tecos y dorados Hay pasado violento entre estos dos equipos, ya sabrán el torneo pasado o antepasado Pero bueno, el pedo es que ganamos el de la ida, queremos otra Copa, otro título de la Copa MX Apoyen al equipo, vénganse al estado, miren está bien sol, vengan a jugar al ambiente, vénganse para acá Dorado está para primera viejo, para primera Mira, vamos a ganar este partido, ya conseguiremos los 6 puntos y por ganar los dos partidos es un punto más Ya que tendríamos 7 puntos en la Copa En la liga perdimos la vez pasada, pero no hay pedo, va empezando apenas, hay que echarle ganas y ánimo, ahí estamos Fernando Hernández Gómez, árbitro asistente número 1, Israel Reyes García Árbitro asistente informa, la alineación inicial por parte del club local Dorado está conformada de la siguiente manera Con el número 38, Oliver Oti, con el número 47, Paúl Aguilar, con el número 49, Júlia García, con el número 54 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sé que tienen talento para meterlo así casi olímpico, pero también hay otros 10 jugadores que no se pasen de verdad Pero ánimo, está buen partidito, viejo, está buen partidito Madre, está caldiasco el pinche nero ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a ganar uno cero viejo otra vez, va a quedar goleada, este equipo joven la ahora la nueva camada esta chingona, esta chila, echa huevos hombre, echa huevos, vamos para arriba, vamos. El señor Martinoli, el doctor García, sinaloense viejo, puro talento que tenemos. El señor Dorado, gran jugada individual de Cristian López, otra vez le dijo con permiso a Rodrigo Íñigo, lo hizo como quiso, le dio un baile en un espacio de dos metros, Íñigo intentó ganarlo, impresionada de Cristian López, se definió como los grandes, el señor a los tres, estudiantes, tengo cero, esto, ya es goleada. Los prometidos de una, Moni Virente, te voy a tumbar la chamba, yo dije que iba a ser goleada y ya va 3-0 la verga, qué onda. Los dados, para arriba, esta copa va a ser un resto otra vez. Juan Puevas, para arriba, esto, Juan Puevas, para arriba, que el señor Boricista es un resto para Juan Puevas, para arriba, y para arriba, esta copa va a ser un resto. Juan Cuevas, pelota de estirada y tiro de cien. Tiro de esquina, punto. Y está a punto de terminar exactamente con la siena de la tarde. Y con el localizó. Gracias por estar con nosotros. Se acaba el partido. Los dejo con el primer campeonato. Lo prometido, señoras y señores, otra victoria en la Copa. Le ganamos dos veces un cliente. Tenemos siete puntos por consecuencia. Vamos muy bien. En la liga es ahí más o menos, pero apenas va empezando. No puedo agarrar el rollo todavía. Vamos para arriba. Esto fue todo por hoy. Como los señores del Sinaloa. Un saludo para todos. Un saludo para todo Tijuana. Adiós.